¡Empezar ya! ¡Empezar ya! ¡Empezar ya! ¡Empezar ya! ¡Empezar ya! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Incarnacion, no! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Es que es todo a punto, es todo a punto. Un momento, un momento, y darle la gracia a los animadores. Un momento, un momento, un momento, un momento. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Donde pasen 5 minutos puede acortar con la licuose! ¡Y tú a la tarde! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Sté rises A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, 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 a ver, a ver, a ver.